Hoy vamos a costumizar un clip para ello no hace falta el clip este clip para moreno le vamos a poner blanco para ello lo primero que tenemos que tener es el cuerpo y los brazos ahí esta, ahí esta cogemos el clip vamos a empezar a desmontarlo ya vamos a desmontarlo ya lo tenemos desmontado y ahora vamos a esto lo queremos ya no, esto es esto esta flojillo flojillo, flojillo vamos a desmontarlo y vamos a proceder y vamos a apretarlo vamos a ponerlo otra vez vamos a ponerlo otra vez eso no se puede esta WC 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 Gracias.